hola amigos como estan mi nombre es Robin y esta vez les traigo otro videito de world of warcraft classic the burning crusade esta vez vamos a hacer la parte 8 de paladin desde cero anteriormente habíamos terminado con nuestros dungeons aquí en hellfire peninsula hellfire ramparts y blood furnace después cuando lleguemos a nivel 62 ya podemos venirnos para acá para el siguiente mapa que está al lado del hellfire peninsula aquí en sandgar marsh nos vamos a venir para acá para el centro de este lago y aquí vamos a meternos por el agua y va a haber un túnel y luego vas a salir por aquí por el agua para esas personas nuevas que no saben dónde está y el dungeon que vamos a hacer se llama Slavepens ok las Slavepens están aquí acuérdense hay varias entradas Slavepens no tenemos que ir a la izquierda y este esta cueva que está aquí nos va a llevar haciendo un dungeon que se llama Slavepens ok aquí estamos en la entrada de Slavepens así que no se les olvide para esas personas nuevas que no sabían dónde estaba Slavepens y bueno este dungeon lo vamos a espamear porque nos va a dropear una pieza un arma muy buena que nos va a servir prácticamente hasta el final hasta que lleguemos a nivel 70 ok vamos a ver aquí en el addon atlas loot ok en atlas loot vamos a colocar aquí es Slavepens y que nos van a dropear en Slavepens vamos a ver Cloth mail esta es la espada que vamos a querer en este dungeon así que vamos a spamear este dungeon muchísimo preferiblemente que nos salga esta espada ¿no? lo vamos a spamear hasta que nos salga la espada y si nos sale la espada muy temprano no importa porque vamos a seguir spameando este dungeon hasta el nivel 63 64 ok después de allí nos vamos a venir para para manatoms a nivel 64 ok pero hoy no vamos a hacer manatoms hoy vamos a hacer Slavepens y nuestro y nuestro objetivo va a ser obtener esta espada y llegar a nivel 64 así que vamos a spamear este dungeon hasta el nivel 64 ok y bueno cuando consiga un grupo les aviso y bueno amigos ya encontramos un grupo y vamos a empezar como siempre nuestro addon palipower el viejo y confiable palipower con unos cuantos clics ya podemos buffear a todos los del grupo a ver no se nos olviden nuestro Racherous Fury para generar mucha amenaza y listo vamos a preguntarle si están ready me digan que están ready le damos listo vamos a darle esto es súper fácil el primer pull son estos tres cangrejos que están aquí súper fácil y si tienes un mago mucho mejor cuando tienes un mago la estrategia es claro en los duños heroicos la estrategia es ir corriendo hacia ir caminando hacia atrás así y dejar tu consecration en el piso mientras los monstruos pasan por encima de ella mientras que el mago los va ralentizando de esta manera no te matan los monstruos de heroicos ¿no? heroicos si quieres que te haga un video de como pasar cada uno de los heroicos dejadmelo saber en un comentario dejadmelo saber en un comentario dejadmelo saber en un comentario super fácil este duñón es super fácil porque solo colocas un consecration escudo divino alision y ya si quieres puedes irte a ver una peliculita y dejar a tu paladin ahí nada más aprietas dos botones y listo ya estás tanqueando claro a veces se salen de control los monstruos tienes que estar pendiente ¿no? pero de resto es súper fácil aquí vamos a polear a este y a este vamos a ver si con el mago vamos a activar nuestros avalorios nuestros trinkets una cosa que les voy a recomendar a los magos si estás con un tanque paladin y pulean muchos monstruos así como acabé de pulear yo aquí y sobre todo en dungeons heroicos no empieces con flame strike ¿ok? no empieces con flame strike empieza de una vez con blizzard para que los monstruos se ralenticen rápidamente si eres un mago de esta manera tu tanque va a poder hacer la estrategia que les dije al principio del dungeon vamos caminando hacia atrás para que no nos peguen tanto mientras los monstruos están ralentizados creo que cuando hicimos ramparts o blood for nace les dije que el mejor amigo de los paladines es el mago justo por esa estrategia que les acabo de decir aquí vamos a marcar este con un esqueleto para que ellos sepan que el primero que tiene que morir el primer monstruo que debe morir es ese ¿por qué? porque ese monstruo pone un estado alterado de miedo que pone a correr mira, ahí va el warrior corriendo se lo colocó vamos a stunear a este porque se salió del control vamos a recuperar la amenaza y ahora si los tenemos a todos controlados después que tu puleas y los tienes a todos así y estas usando tus poderes correctamente tu holy shell, tu consecration en el piso lo que queda es el support y ves este debuff que tenemos aquí zunder armor trata de no pulear a los monstruos cuando tengas este debuff porque esto te quita mucha armadura y te van a matar muy rápido así que espérate y te recomiendo que vengas con esta profesión de minería porque esto nos va a dar un extra más de oro porque vamos a spamear muchos dungeons en donde hay muchas menas de adamatite y uy alguien pulió vamos a recuperar la amenaza aquí que el warrior y bueno como les iba diciendo trata de venirte con 325 de minería porque vamos a spamear muchos dungeons en los cuales hay muchas menas de minerales y eso nos va a dar un extra de oro ok si te pregunta ajá Romeo pero ahí si los demás del grupo también tienen minería como hacemos que se pudran porque tu eres el tanque y sin ti no van a poder pasar el dueño así que diles que los minerales son tuyos y bueno si eres un buen samaritano por supuesto puedes compartir con ellos no hay problema para evitarte dramas y problemas vamos a irnos por aquí para matar a la mayor cantidad de monstruos posibles vamos a matar a estos cangrejos este pool es un poco difícil para el curandero así que si eres curandero en este pool debes estar pendiente de que tu tanque no se muera porque son muchos monstruos si eres DPS por supuesto te recomiendo que esperes a que todos los monstruos ya hayan por lo menos recibido uy casi me muero ven lo que digo este pool es difícil para el curandero tienes que estar muy pendiente por suerte tengo mis avalorios aquí disponibles los que les dije en las partes anteriores que los conseguimos en los quests genial de todas maneras de todas maneras aquí en este pool tampoco si estas muy en peligro y tienes un mago puedes hacer la estrategia que te dije de correr hacia atrás ir caminando hacia atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo podemos hacer aquí si eres warrior te recomiendo que no cargues así antes de tiempo espérate a que todos los monstruos estén en el consecration de tu paladín y miren la estrategia de cuando esta con un mago nos vamos así ven dejamos el consecration en el piso mientras los monstruos nos estan siguiendo a nosotros colocamos otro consecration y bueno el mago aquí decidió hacer un un flamestrike no hagas eso todos los magos siempre tienen esa bendita costumbre de castear flamestrike no, no castear flamestrike te va a dar mas de PS como mago pero es muy peligroso para tu tanque ok es mejor a lo seguro y castea nada mas blizzard cuando hay muchos monstruos no la mayoria de los magos que me encuentro siempre cometen ese error asi que lo mejor es pasar el dungeon lo mas seguro posible lo cual es casteando solo blizzard con blizzard tenemos suficiente para matar a todos si estan ralentizados miren aqui casi me matan miren el curandero lleva varios segundos sin curarme que esta haciendo menos mal menos mal que tenemos un mago ahí me hubiera muerto si no hubiera tenido si no hubiera tenido un mago me hubiera muerto pero bueno vamos a pulear a esta patrulla que esta aqui para estar un poquito mas seguros vamos pulearlos para aca otra vez el warrior cargo vamos a recuperar la amenaza aqui aqui voy a tratar de comunicarme con ese warrior y decirle que no cargue antes del tiempo escribe super mal en ingles pero bueno y por supuesto yo no me quedo nada mas con mineria sino que con herbolisteria tambien tambien tengo herbolisteria aqui si quieres la mayor cantidad de experiencia aqui trata de matar a estos casters que estan aqui antes de que se muera el naga que esta aqui ok? porque cuando se muera el naga que esta aqui estos salen corriendo y te vas a perder la experiencia pero no es tanta experiencia asi que no tiene prioridad solo para que tengan en cuenta que eso nos va a dar un poquito mas de experiencia vamos a matar a este que esta aqui como siempre vamos a evitar darle la espalda a los monstruos aqui viene el otro recuperamos la amenaza como pueden ver el warrior esta ya tratando de matar a estos antes de que matemos a este porque sabe que va a salir corriendo y bueno la herbolisteria debe estar en 115 ok? para venir y obtener estas hierbas de hecho vamos a corroborar de hecho vamos a corroborar esa información bueno esta 340 pero hay otra como aquella que esta alla la rag veil que necesita creo que 315 325 no se algo asi de todas maneras vas a poder obtener estas la felwit que es a nivel 300 de herbolisteria y como pueden ver ya le dije al warrior que esperara a que los monstruos esten debajo de mi consecration y ahora si tenemos todo en orden y listo trata de conservar mana cuando sean asi pocos monstruos trata de conservar el mayor mana posible para que puedas hacer el siguiente pool sin para que puedas hacer el siguiente pool rápidamente sin tener que parar para beber agua como tenemos un mago podemos hacer este pool que es un poco arriesgado pero vamos a ver vamos a activar todos nuestros avalorios el mago por supuesto esta casteando su flamestrike en vez de castear blizzard antes del flamestrike te lo vuelvo a repetir por favor si eres mago empieza con blizzard ralentizalos primero si? o si vas a castear flamestrike la castea primero frost nova el que los ralentiza el que los congela en los pies este pool si el mago hubiera empezado con blizzard mi curandero no hubiera estado tan difícil para el curandero no me hubieran quitado casi la vida si se fijan en mi vida repitan el video para que ustedes vean en ese pool estuve a punto de morir la vida me llegaba hasta por aquí si los monstruos hubieran estado ralentizados desde un principio este pool hubiera sido muy muy fácil vamos a pullar a estos que están aquí pullemos a estos colocamos consecration vamos a irnos por aquí vamos a irnos por aquí vamos a colocarnos aquí porque si nos colocamos muy cerca del puente vamos a pullar al boss y no queremos hacer eso porque nos van a matar como siempre cuando son muchos monstruos trata de castear de usar los avalorios que te dije ya te los voy a mostrar ahorita con más calma cuando estemos bebiendo agua y bueno estos avalorios son estos este avalorio me da 192 de puntos para esquivar nos da mucha más probabilidad de esquivar y este otro avalorio nos da máximo de vida de 900 ok? así que cuando pulles muchos monstruos como acabamos de pullar ahorita es muy importante que te actives los avalorios para que resistas un poco más este es el boss es muy fácil básicamente lo que tienes que hacer aquí es cuando él vaya a spamear él va a spamear unos totems aquí ok? van a aparecer unos totems aquí y básicamente lo que tienes que hacer es destruirlos cuando aparezcan pero si eres el tanque ese no va a ser tu prioridad cuando salga este si lo tenemos que matar o no? creo que ese no había que matarlo porque cuando lo matas explota ok? el de firenova el de firenova no le pegues porque cuando lo matas explota pero todos los demás totems trata de matarlos y si eres de melee por supuesto esa es tu prioridad no es prioridad del tanque sino de los demás grupos de los demás miembros de tu grupo uy le pegue ah no no le pegue ese corrupting no va a totems no le vamos a pegar porque si no explota y listo este es el boss que nos dropea la espada y no nos dropeo la espada bueno para el siguiente run será como vamos a hacer este run mucho tiempo por mucho tiempo alguno de esos run nos tiene que soltar y al mago le voy a decir que empiece con blizzard para que deje de castear flamestrike y listo estamos tranquilitos si vemos que nuestra vida baja mucho bum nos vamos así por supuesto el mago está casteando el flamestrike esa es la ventaja tenemos un mago si ves que tu vida baja mucho bum te alejas vamos a alejarnos así y listo nos volvemos le damos tiempo a nuestro curandero para que castee su cura y podemos volver a entrar a tanquear tranquilos esa es la estrategia que funciona en heroicos con poquito equipo ok incluso con los equipos mas poderosos los heroicos de esta versión de burning crusade son super difíciles bueno algunos de ellos hay otros que son fáciles en heroicos pero los monstruos en heroicos pegan muy muy duro y es por eso que el mago es tu mejor amigo en los heroicos porque puedes hacer eso y puedes polear muchos muchísimos mas monstruos de la cuenta y por lo tanto vamos a pasar el dungeon mucho mas rápido vamos a beber un poquito de agua en el juego y en la vida real jajaja y continuamos aquí cuando son dos monstruos con dos consecration y dos y dos holy shell que castemos escudos divinos ya los tanqueamos sin perder amenaza super fácil vamos a aprovechar vamos a aprovechar que estos están por aquí cerca y por aquí atrás hay otra patrulla así que vamos a estar pendiente cuando lleguen aquí solo casteamos un consecration y ya con eso los tenemos de resto autoataques como puedes ver no estoy perdiendo nada de amenaza aquí todos me están pegando a mi así que no me hace falta gastar mana por ahora voy a conservar mana para poder castear para poder agarrar la patrulla que está allá abajo estos ya están muertos vamos a agarrar la patrulla que está aquí acuérdense que estamos haciendo esto principalmente por la experiencia así que vamos a matar la mayor cantidad de monstruos que podamos para ganar la mayor cantidad de experiencia y ya un consecration un escudo divino y ya ahorita tengo las manos fuera del teclado ni siquiera estoy tocando el teclado y ya tengo full amenaza tanquear con el paladin es lo más fácil del mundo y como puedes ver cuando los buff están a punto de expirar te va a salir aquí en rojo el tiempo y nuestro amigo palipower nos va a ayudar a buffear otra vez a todos no se nos olvide nuestros rachel's fury se los vuelvo a repetir porque a mi se me olvida también se me ha olvidado muchísimas veces también se me olvido tomar agua aquí pero ya tenemos suficiente amenaza para retenerlos a todos aquí vamos a ponernos a beber a ver cuánto tiempo llevamos en el dungeon 26 minutos llevamos en el dungeon por cierto este anon que está aquí se lo voy a dejar en la descripción Nova Instance Tracker nos dice cuánto tiempo llevamos en el dungeon cuánta experiencia llevamos cuánto oro como puedes ver ahí es muy bueno para cuando estemos busteando en Strathol y para que sepas tus tiempos en los dungeons te da mucha información valiosa vamos a pulear a estos que están aquí me estoy muriendo cúrame por favor gracias otra cosa este aquí en este dungeon no es necesario pero en otros dungeons te van a poner venenos los venenos son la peor clase de debuff te puede pasar los venenos y bueno si te silencian también pero no puedes hacer nada si te silencian pero los venenos te los puedes quitar con este hechizo que se llama Cleance ok colócalo en una tecla para que lo tengas ahí fácil como puedes ver me pusieron este debuff que se llama Cripple y me lo puedo quitar instantáneamente con Cleance ok tengo 1000 tengo 1000 de maná con esto creo que me va a alcanzar para sostener la amenaza de estos que están aquí mis aliados están completando la misión pero ya viene y listo ya puedo retirar mis manos del teclado y retener toda la amenaza mientras los DPS matan a todos como puedes ver ni un consecration mas voy a castear vamos a ver atacar a este eso es algo que debes tener en cuenta no gastes tanto mana spameando tu consecration y tus sellos para que si puedas polear los siguientes monstruos sin tener que beber agua tan seguido ok conserva tu mana a este le ponemos un sello y a este lo auto atacamos consecration escudo divino y listo esto es todo vamos a poner un consecration porque nos sentimos generosos consecration mas y listo y otro escudo divino ya y tenemos mana suficiente para polear el siguiente ok cometas el error de spamear poderes aquí solo con dos monstruos despues se te va a acabar todo el mana y vas a tener que esperar tomando agua esto no es muy eficiente que digamos vamos a aprovechar que el boss esta lejos para polear a este que esta aqui vamos a polearlos por aca los cangrejos pegan duro y listo esta todo controlado básicamente ya casi estamos terminando el dungeon nos falta este boss y el ultimo y listo son tres bosses los que hay en este dungeon antes de polear antes de polear al boss uy miren aqui hay una mena antes de polear al boss vamos a deshacernos de esta de esta de estos monstruos que estan aqui primero vamos a marcar a este para que mi grupo sepa que ese es el que tiene que morir primero vamos a movernos un poco mas lejos porque estos monstruos ponen uy no pulles no pulles uy me esta matando y listo vamos a agarrar nuestra nuestras menas y se te ocurra se te ocurra quitarme la mena esta es oro extra señores que vamos a necesitar para nuestros encantamientos cuando lleguemos a nivel 70 a tomar agua y listo y listo continuamos este boss basicamente lo que hace es que te pone un veneno aqui ehh la manera de quitartelo depende de tu curandero ok cuando salga el veneno aqui este que esta aqui te va a quitar daño periódicamente la unica manera de quitartelo es que tu curandero te cure al maximo ok cuando tu curandero te cure al maximo se te va a quitar el debuff ese debuff es super super malo para ti porque pega muy muy duro sobre todo en heroicos asi que el curandero debe usar el hechizo de curar mas grande que tenga para poder para poder colocarte la vida al maximo y poderte quitar ese debuff aqui me lo volvieron a poner pero no hay problema aparte de eso este boss le pega a todos a todos nuestros aliados con un hechizo de hielo como si fuera un frost ball del mago pero le pega a todos eso no quita tanto ehh y de resto pega muy duro con sus ataques normales y cuando llega mas de la mitad de la vida se pone asi rojo se pone molesto y empieza a pegar durisimo y super rapido asi que el curandero debe estar aqui muy pendiente me voy a morir casi me muero y bueno si no te salio la espada esta es otra arma que te recomiendo que obtengas que lo obtengas y me mori porque tenia el debuff aqui y el mago mi curandero no me curro a full bueno me mori jajaja bueno como les iba diciendo este es otro otra arma que te recomiendo que obtengas en este dungeon si todavia no te salio la espada esta es muy muy buena como puedes ver a mi ya me salio antes de hacer este video estuve haciendo unos cuantos y me salio pero prefiero la espada porque se ve mucho mejor y tiene mucho mas ataque mágico bueno vamos a buffearnos colocamos nuestra aura de defensa nuestro rachel of fury para generar amenaza y estamos listos aparte de eso este boss tambien nos va a dropear esta capa que esta aqui que nos va a dar muchisima defensa perfecto para tanquear es la que tengo puesta esta capa 271 de arma 22 de de estamina y 16 de defensa ratti superbueno aqui gaste mucha mana no me di cuenta que estaba gastando mucha mana como pueden ver yo tambien me equivoco señores estoy diciendo aqui para que no se equivoquen aqui no debe gastar tanto mana para evitar tomar agua y pulear a estos inmediatamente pero bueno las cosas pasan vamos a pulearlo un poquito hacia atrás aqui esta bien creo recuperamos la amenaza de este aqui me estoy muriendo asi que me alejo un poco porque no me cures gracias ya estoy muriendo de nuevo debes estar pendiente de tu vida ok? sobre todo cuando estas con un mago que esta casteando blizzard asi te lo vuelvo a repetir si estas con poquita vida alejate un poco mientras que el mago los tiene los tiene en su blizzard ralentizados básicamente combinación de mago y paladin es igual a dungeon modo fácil vamos a continuar vamos a continuar mi pregunta es porque no estoy usando el escudo no estoy tirando el escudo es porque todavia no tengo el nivel suficiente como pueden ver mis talentos aqui bueno ya soy ya soy nivel 63 nivel 63 vamos a tener nivel suficiente para usar el escudo a ese warrior le pusieron control de mente ya esta listo bien se pone un poquito dificil porque patrullas son un poco mas duras aqui el curandero hizo su trabajo muy bien genial genial estas ultimas patrullas son un poquito dificiles pero nada que no podamos manejar nada que no podamos manejar estamos listos el mago no se ha casteado son buff todavia pero bueno vamos a darle estamos listos el mago no se ha casteado son buff todavia uff vamos a usar nuestros avalorios vamos a traerlos para aca para aca atras porque no quiero que se acerquen al curandero porque despues lo le ponen miedo al curandero vamos a recuperar la amenaza de ese que va directo hacia nuestro mago y listo y el warrior por supuesto se muere jajaja eso es lo malo si eres melee si eres de melee y estas con un paladino y un mago y estas con un paladino y un mago debes tener en cuenta de que el paladino se va a alejar asi como yo estoy haciendo eventualmente se va a alejar de los monstruos mientras los monstruos estan ralentizados si no pueden pegarme a mi le van a pegar el objetivo mas cercano que tengan y eso fue lo que paso aqui le pegaron al warrior y lo mataron asi que debes tener cuidado de eso cuando eres melee vamos a continuar con esto por supuesto como puedes ver yo estoy cambiando de objetivo tambien para así mantener un poquito mas de amenaza con mis autoataques para evitar perder la amenaza contra el warrior que esta pegando con habilidades de que le pegan a varios objetivos tambien asi que debes tener en cuenta eso tambien cambiar de objetivo y aqui no me hace falta usar mas hechizos vamos a conservar mana para poder pullar a los siguientes y ya nos faltan unos 3 o 4 pulls mas que son super faciles y el boss y estamos listos vamos a pullar estos cangrejitos cuando pulles estos cangrejos trata de llevartelos para atras llévatelos para aca atras porque la otra patrulla de cangrejos pasa muy cerca de esta entrada y los puedes pullar mira ahi estan ves si los hubiera traido para aca los hubiera pullado aquí no importaría mucho porque tengo el mago casteando blizzard pero para que tengan eso en cuenta si no tienen un mago y si estan en heroicos traiganselos para aca atras para que eviten pullar a esa patrulla que esta caminando y llegue aqui cerca 2600 de mana con eso sobra con eso alcanza para terminar a estos si me baja mucho de vida aqui boom me alejo mirame me alejo y le doy chance a mi colandero que me cure los cangrejos son super fastidiosos porque te quitan armadura y te quitan estamina lo cual te baja mucho la vida por eso pegan tan duro y bueno falta que pullemos a estos que estan aqui ese guardia que le pica como se fue asi a lo loco vamos a poner el talento se me olvido el talento en el escudo para lanzar el escudo como somos alianza no tenemos no tenemos ningun hechizo que pulle desde lejos a los que no son muertos vivientes asi que es mejor colocar el talento aqui si eres alianza aqui en avenger shill vamos a colocarnos ese hechizo donde es que esta estos monstruos se pullean al rescatar al npc que esta ahi en la en la carcel esta que esta aqui asi que debes estar pendiente deberia estar aqui en la rama de proteccion no? aqui esta colocarlo aqui en la F y ya tenemos para pullear desde lejos y como siempre no se te olvide hablar con este cuando hables con este te va a dar un buff que te va a dar resistencia contra el daño a naturaleza y te va a aumentar todas las estadisticas en un 5% ese es un buff muy importante para enfrentar al boss que esta aqui que nos va a atacar con muchos ataques de naturaleza con este buff vamos a mitigar un poco de ese daño y vamos a pullear al ultimo boss que esta aqui vamos a pullearlo vamos a tratar de que le de la espalda o al lado de mis aliados y listo y listo este boss lo vamos a matar lento pero seguro como puedes ver ese ataque que esta haciendo pega mucho daño de naturaleza ahi me coloco veneno pero como tenemos cleance me lo puedo quitar rapidamente este jefe tiene muchisima vida dios lo matamos super lento vamos a quitarnos el veneno vamos a activarnos el avalorio para esquivar algunos de esos golpes el curandero ya se quedo sin mano no se preocupen somos paladines tenemos un ultimo hechizo para sobrevivir que se llama lane of hands y creo que si vamos a poder completar este boss usar esta pocion de vida que el curandero ya se... y listo nos van a soltar esto que es de plata tambien pero esto no nos va a ayudar mucho porque no tiene daño mágico si fueras paladine de... como que se llama? paladine de... de retribucion si te serviria mucho pero este pechero que nos dieron en las misiones es muchisimo mejor porque no da mucho daño mágico 42 daño mágico es muchisimo para estos niveles asi que bueno eso fue todo amigos lo completamos en cuantos? 49 minutos este dungeon tardamos un poco mas de lo deseado pero lo hicimos despues de todo ahora esto lo voy a volver a hacer muchísimas otras veces muchísimas veces hasta que me dropeen la espada esta espada que esta aqui esta espada spellfire longsward nos da 56 de daño mágico nos da estamina intelecto y se ve super super bonita miren como se ve se ve como una espada de... de jedi super bueno y bueno amigos eso es todo esta es la parte 8 de paladine desde cero hicimos slave pen y vamos a continuar haciendo slave pens hasta nivel 64 y asi que no te pierdas la siguiente parte que vamos a continuar spameando dungeon eso es todo si te gusto dale like dejate un comentario por supuesto suscríbete y nos vemos en un siguiente video adios